bienvenidos a otro vídeo del canal de a coser máquinas de coser hoy os voy a mostrar el contenido que trae la alfa les 30 vamos a desembarar la y vamos a ver lo que nos encontramos a ver qué accesorios trae bueno lo primero el libro es explicativo aquí trae así el real está todo el pedal de la máquina con su cable Bueno, vamos a ver lo que trae la máquina, tiene que venir aquí una cajita, aquí una bolsita, donde vienen los accesorios de la máquina, bueno, esta máquina, la mostramos así, nos trae el prensatelas de los ojales, nos trae un prensatelas para cremalleras, un prensatelas para dobladillo, un abriojales, unas agujitas y ya está, nos trae estos accesorios. Pues nada, este es el contenido del Alphan S30, si os ha gustado el vídeo os podéis suscribir a nuestro canal y esta máquina, pues la podéis adquirir en www.acoser.com, donde podéis, en la descripción del vídeo os dejo el enlace de donde podéis adquirir la máquina. Gracias y hasta otro vídeo.